hola hola hermanos de paganus f4 estamos en la sección del logro express hoy domingo vamos a sacar un logro el primer logro por terminar la primera misión o el primer día de lo que es el modo historia y bueno pues el logro se llama quieres mermelada vamos a aprovechar como les digo este juego que está como parte de los free play days ya hoy domingo sería nuestro cuarto logro que sacamos un logro diario empezamos desde jueves y bueno ya estamos en domingo vamos a sacar este logro que ya les mencioné bueno primero la idea es quebrar esa ese frasco de mermelada y nosotros pues vamos a tener que pasar el pan integral por lo que es la mermelada para que se llene por los dos lados vaya es una manera de untarle la mermelada por ambos lados porque si es solamente por un lado el logro no nos va a botar así es que nos vamos a llenar de mermelada una vez que esté bien cubierto el pan de esa mermelada pues ahora toca irnos hacia la patineta porque tenemos que tostar el pan pero con la mermelada por ambos lados como les digo bueno pues una vez que estamos en la patineta nos vamos a ir a a tostar el pan hay dos opciones una es en esta estufa y la otra opción es en una tostadora que está pues a la a la izquierda prácticamente de donde está ahorita la patineta aquí vamos a subirnos vamos a cuidar de que no perdamos la comestibilidad de del pan porque si no pues no nos va a funcionar una vez que estemos aquí vamos a tener que mover lo que es esos esa especie como de de botones para controlar la la temperatura de las parrillas aquí nosotros vamos a mover la de intentamos mover la de abajo pero movimos la la segunda y pues aquí está una vez que se pone rojo ya empieza a tostar nuestro nuestro pan ustedes ahí le van controlando más o menos el porcentaje ahí abajo les está marcando en la parte inferior derecha les marca el porcentaje de cada de cada lado tengan cuidado de no pasarse mucho de que no se les vaya a quemar para que pues nos bote el logro aquí yo casi le estaba regando casi me caía logré salvar la situación y bueno pues si llega a suceder algo incorrecto pues nada más es cuestión de poner regresar el nivel iniciar desde cero y con eso es suficiente aquí lo logramos nosotros y al terminar nos bota ya el logro de quieres mermelada y dice termina un nivel juntándole mermelada por los dos por los dos lados a lo que es el pan integral entonces así de fácil y así de rápido vamos a conseguir este logro exprés hoy domingo vamos a ver si logramos sacar un logro más el día de mañana lunes porque se pone cada vez más complicada está esta situación por lo pronto es todo nos vemos gracias y hasta luego